que tuviera los ojos y los oídos abiertos, que hablara con gente, que se empapara de todo lo que está pasando, porque claramente estamos ante un mundo distinto. El mundo ha cambiado y eso es innegable. Ha cambiado y la parte online, el mundo digital, está aquí para quedarse, porque ha transformado nuestra manera de hacer las cosas y ha transformado nuestras vidas. Y esa persona, seguro que él, como propio usuario, está disfrutando de todas esas ventajas. Entonces, no se puede negar, no se puede cerrar los ojos. Se está produciendo un cambio radical en el comportamiento de nuestra sociedad y ese cambio radical del comportamiento de nuestra sociedad está motivado por la irrupción de las nuevas tecnologías, entre ellas Internet, yo diría que muy importante Internet, y en un momento en el que además la sociedad está capacitada más que nunca para adoptar, para asumir, para, yo te diría también incluso por osmosis, por transpiración, estas nuevas tecnologías como parte de su vida. Y esto hace que la sociedad ahora se comunique de manera distinta, tome decisiones mucho más rápidas, mucho más informadas, sea capaz de entender verdaderamente lo que está pasando y estamos ante un mundo cada vez más transparente, cada vez más dinámico, cada vez más rápido. También tenemos que cambiar el chip. Es el asumir nuestra propia responsabilidad para ser personas cada vez más formadas. Y tenemos nosotros mismos que preocuparnos de nuestra formación, de nuestro propio desarrollo y de nuestro propio crecimiento. Todo el que no esté metido en lo que es el mundo tan amplio y tan rápido que nos está rodeando de la revolución digital, va a perder oportunidades de negocio, va a perder competitividad, va a perder eficiencia, o sea, va a ser, no va a poder competir, ¿no? Te brinda tal oportunidad que tienes que agarrarte a ello y tienes que saber de Internet, ¿no? El parado de 40 años con cierta experiencia, si verdaderamente tiene un espíritu emprendedor, tiene muchas más posibilidades de éxito que el joven de 20. A igualdad de ilusión, porque tiene mucho más historia y mucho más aprendizaje que le puede ayudar a analizar las cosas. Que tuviera los ojos y los oídos abiertos, que hablara con gente, que se empapara de todo lo que está pasando, porque claramente estamos ante un mundo distinto. ¡Gracias!